¿Qué tal amigos de Periódico Central? de Página Negra y de Revista Rayas, muy buenas tardes, nos encontramos aquí a las afueras del recinto de la Arena Puebla, donde se llevará a cabo la reapertura, como ustedes sabrán estuvo por meses, más de año y medio cerrado debido a la pandemia de coronavirus y este día regresan a las actividades, en un momento les vamos a mostrar más o menos qué es lo que está pasando a las afueras de este lugar, la verdad es que sí hay gente, obviamente sí están llegando, también están instalados los vendedores ambulantes pues que se dedican a la venta de alimentos, ya saben, de máscaras y bueno, todo lo que conlleva esta celebración, las luchas como sabrán son una tradición aquí en la ciudad de Puebla, desde hace mucho tiempo, todos los lunes es prácticamente lunes de luchas, entonces, pues están llevando a cabo todos los protocolos necesarios contra el coronavirus y les voy a mostrar un poco de lo que está sucediendo a las afueras de este lugar, para que ustedes sepan, también hay bastante personal por parte de la Arena Puebla que están implementando los protocolos, de hecho están también dando indicaciones sobre lo que la gente tiene que hacer para poder acceder al recinto, se les está invitando a que principalmente guarden su sana distancia, a que desinfecten sus manos en todo momento y a que no se aglomeren, como ustedes sabrán el recinto va pues a operar hasta el 30% de su capacidad porque no pueden más debido al decreto del gobierno del estado, entonces déjenme mostrarles un poco de lo que está sucediendo el día de hoy a las afueras de este lugar, ellos son parte del personal que está dando las indicaciones para que las personas, como les bien les decimos, estén guardando su sana distancia, no se aglomeren y pues tomen todas las precauciones contra la COVID, de hecho también si ustedes se dan cuenta pues la calle no está como tan transitada, todavía de hecho la pues esta función inicia a las nueve de la noche, entonces todavía no hay tanta gente aquí a las afueras del lugar, pero ya hay personas que están comprando su boleto, que están aquí afuera esperando, de hecho están haciendo una fila para poder pasar y no queremos acercarnos mucho al lugar, pero esto es prácticamente lo que está sucediendo. Se les está pidiendo que no se acerquen, que no se aglomeren pues, pero aquí como vemos pues la fila pues sí está un poquito concurrida, por lo menos esta parte. Bueno, esta es lo que están realizando pues por parte del personal de la Arena Puebla para dejarlos acceder a este lugar, se les está tomando la temperatura. En un momento vamos a tratar de acercarnos con algunos de los asistentes para que nos expliquen pues sobre lo que están, lo que van a presenciar el día de hoy, sobre todo porque como ustedes sabrán pues hay nuevas cepas de COVID, hay como tal pues un alertamiento por parte del gobierno del estado, de las autoridades estatales, pues para que tomen sus precauciones las personas, el aumento de contagios pues se ha venido dando en las últimas dos semanas y pues es de vital importancia que las personas se cuiden, que usen bien su cubrebocas y que operen de la mejor manera posible, por lo menos la Arena Puebla. También al interior del recito se les está apoyando pues para saber exactamente en dónde tienen que sentarse y tratar de evitar que pues se anden paseando por los pasillos del lugar. Algunos vienen con sus chiquitos y pues bueno, esto es parte de lo que se está viviendo el día de hoy, también de hecho para poder acceder, este es como el acceso principal y para poder acceder a la taquilla también deben de pasar por el mismo protocolo sanitario, entonces pues bueno. para quienes apenas están conectando a este esta transmisión, les recordamos que estamos a las afueras de la Arena Puebla, en la ciudad de Puebla, en el centro histórico, donde se llevará a cabo pues la reapertura, el reinicio de actividades de este recinto. Aquí están vendiendo boletos, como ustedes verán pues el caos no es tanto como en ocasiones anteriores, pero bueno, hay que recordar que desde hace mucho la arena no operaba, no había actividades desde hace mucho, este es el cartel que tienen esta noche, inician a las 9 de la noche y pues bueno. También las personas para evitar el contacto y pues obviamente tocar objetos innecesarios, pues les pueden enviar a las personas su cartelera vía WhatsApp, ahí la pueden pedir. Aquí les recuerdan a los usuarios que el aforo es del 30%, también están los precios que al parecer se han mantenido a pesar de la pandemia. Y pues bueno, esto es parte de lo que podrán ver, encontrar este día, este lunes de agosto. Bueno, ustedes también van a saber a través de los comentarios si vendrían a partir de ahora a la arena Puebla. Buenas tardes, doctor. ¿Puedo preguntar si guarda su sana a distancia, por favor? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo, por favor? También una de las indicaciones que ellos están dando esta noche es que los menores de edad no pueden ingresar a las filas 1, 2 y 3 del recinto. La verdad es que en un momento más van a empezar a las 9 de la noche y no se ve. Hay gran cantidad de gente a las afueras, no sabemos si tal vez más tarde vayan a venir. Pero definitivamente no se ve como en otras ocasiones y pues obviamente no pueden ingresar más del 30% de la capacidad a este lugar. Ya vemos que los puestos de comida también están funcionando. Si se les antoja una semita pero no pueden ingresar al lugar pues aunque se vengan a comer. Recuerden que estamos transmitiendo desde el Arena Puebla para Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Así lucen los puestos de comida esta noche en la primera noche de apertura. Y pues bueno, en un momento más van a iniciar. Les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión. Les seguiremos informando acerca de todo lo que está sucediendo este lunes 9 de agosto. en las inmediaciones de la Arena Puebla. Les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión. Y pues bueno, sí, espero que las camín sur del distances que se unify a nadie que se unify a nadie. También me vengan a visitar a la천 Bernardábana. Para la noche de las tomas, se trata de las ruedas regresão a la arena Puebla. Esírnos mucho por haber visto esta transmisión. transmisión y vamos a cortar en un momento también está la venta de máscaras por si quieren venir a comprar la suya buenas noches como le va como le está yendo esta noche de reaperturas ojalá como le ha ido estos últimos meses por la pandemia 17 meses sin estar aquí en la arena puebla pues sí cuesta un poco de trabajo verdad pero pues ya estamos aquí de regreso esperamos que la afición haga su presencia escalonadamente y que siga todas las medidas de seguridad y como le hizo usted ahorita estos meses para poder salir adelante pues buscamos de alguna manera tener algunos ingresos extras de una de otra manera pensamos a lo mejor en otras alternativas exportando un poco de máscaras haciendo diseños para luchadores equipos pues alegría realmente porque pues esta es nuestra vida no al final de cuentas este es nuestro trabajo nuestro dicen que para que hagas un buen trabajo necesitas amarlo y realmente nos gusta estar aquí y es una emoción se siente satisfacción regresar aquí 12 años haciendo casi toda mi vida mi padre cocida yo también cosco equipos y todo muchas gracias pues ya lo vieron amigos de periódico central la verdad es que para ellos también fue difícil regresar a estas actividades pues imagínense pasar meses sin poder tener un trabajo un ingreso el ingreso que ellos prácticamente les da de comer el ingreso semanal que ellos obtienen entonces pues la verdad es que sí es difícil pero bueno ya se están recuperando ya están tratando de volver a la normalidad o por lo menos a la nueva normalidad debido a la pandemia y bueno ahora sí vamos a cortar la transmisión les agradecemos mucho por seguir esta transmisión recuerden que pueden encontrar toda la información a través de nuestro portal periódico central punto MX y les agradecemos mucho buenas noches